Hola, después de un largo tiempo alejado de Youtube, ya que no se me ocurría ni una puta idea de que hacer mi próximo vídeo locuendo decidí uno donde voy a comparar 3 consolas de diferentes compañías, si, voy a comparar a la Wii de Nintendo, a la Xbox 360 de Microsoft, y a la PS3 de Zombie, bueno para que no me achingar diciéndome Oye pinche Xboxer de mierda porque criticaste a mi PS3 pinche trolazo de mierda Si ya van a comentar eso pues esperense que no voy a criticar a la PS3 ni a la Wii ni a la Xbox, sino que la voy a comparar, bueno empecemos Mientras que estaba en el Youtube viendo vídeos del F4 de Adi de Alometope un vídeo de un usario llamado Sonier4Ever, el cual criticaba a la Wii y a la Xbox con una razón muy estúpida y discriminatoria A ese usuario le dedico este vídeo para que abra los pinches ojos y para que se pongan a funcionar sus únicas dos neuronas, bueno comencemos Primero hablemos de la Wii, la Wii de Nintendo es una consola de sensor de movimientos, muy divertida y barata, bueno solo la consola ya que los juegos si está medio caros jejeje Entre sus juegos están los típicos de Mario y los bien fregones de Zelda, esta consola se la recomiendo a aquel que quiera una consola barata, y que le gusten los juegos de movimientos que no le importen las gráficas Y a esta consola le doy una calificación de 4 estrellitas, bueno ahora le toca a la Xbox, la Xbox es una consola de la típicas, si las de solo apretar botones Aunque también se convierte en una consola de sensor de movimiento con el Kinect aunque la verdad no me gustó mucho el Kinect ya que no le encuentro juegos fregones Lo que si tiene esta consola son unas gráficas increíbles y realistas, y también un buen multiplayer el cuales no es necesario tener una conexión de banda ancha para que no haya lag Entre su catálogo de juegos están los de Halo, Left 4 de Ad, y Forza Motorsport Bueno a esta consola se la recomiendo a los que les gusten los buenos gráficos y las cosas realistas y un buen multiplayer A esta consola le doy una calificación de 5 estrellitas, y para terminar vamos con la PS3 Bueno la PS3 es también una consola de solo apretar botones Esta consola tiene algo que no tienen las otras consolas, la PS3 tiene una calidad de imagen Blu-ray lo cual hace que reproduzca sus juegos con una calidad impresionante Lo malo de esta consola es que para su multiplayer necesitas banda ancha porque si no se te viene el lag Esta consola tiene en su catálogo juegos como Gran Turismo Metal Gear y Kizone Bueno esta consola se la recomiendo a los que les gusten multimedia y una calidad buenísima Y chingona a esta consola le doy una calificación de 4 estrellitas y media Bueno para mi opinión la Xbox gana, pero no es que sea un Xboxer En realidad yo tengo la PS3 la Wii y la Xbox pero la verdad me entretengo más con la Xbox por su multiplayer Bueno llegó la hora de despedirme hasta la vista chao se despide aquí su amigo Pero que cojones, oye porque no cortas el video Lo siento pero es que soy nuevo, y no le entiendo que hace esto de hacer videos Si serás idiota te acabo de decir que cuando me despida tienes que cortar el video así que cortalo, ya Pero señor no creo usted que el video se vería mal si lo cortamos así de la nada Yo se lo que te digo cortalo, ya Pero señor es que Es que nada cortalo, ya Pero señor Bueno ya me colmaste la paciencia muere Headshot Bueno eso es todo chao me despido Bien Bueno 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 Bueno